El ser humano debe ser constante de ejercicio para tener una vida física natural y saludable sobre todo. Así como este caballero, el Ministerio de Salud pidió a las instituciones y centros laborales a promover la realización de actividad física. Por ejemplo, en vez de usar el ascensor, lo prudente debe ser tomar las escaleras. Cada vez que una persona sube una grada, quema 0.15 calorías. Se tomó la iniciativa de colocar unos stickers en cada grada, que va indicando el número de calorías que quemas por escalón, para animar a la gente a que pueda subir escaleras en vez de usar el ascensor. El Vice Ministro de Salud, Percy Minaya, dio más detalles al respecto. Pero la actividad es lo que tenemos que hacer todos los días, caminar al menos 30 minutos, 10.000 pasos por día, es lo recomendable. Si vamos a comprar a una tienda cercana, preferible caminar. Si tenemos que escoger entre un edificio, en un edificio para subir en un ascensor, versus las escaleras, suban las escaleras. Lo recomendable es permitir que las personas en su trabajo tengan tiempo para recrearse. Una forma es jugando ping-pong. Otra es realizar sesiones de Tai Chi. Es bueno hacerlo cada 30 minutos, a mediodía o también en la noche. La falta de costumbre de práctica física le puede costar a algunos empleados. Se relaja. Definitivamente, entras relajado, te da mayor gana de seguir chambeando. También se cansa. También, definitivamente, un poco de agua ayudará. Este 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Para el 19 del presente, el Ministerio de Salud realizará una marcha desde Miraflores para promover la lucha contra el sedentarismo.